Como es nuestra costumbre, hablemos un poco de Ofelia Gilmain y su brillante, sólida y espléndida trayectoria por los escenarios. Ya se acabó, la lluvia penetra por su boca, el aire como loco deja su pecho hundido. No quiero que le tapen la cara con pañuelos, para que se acostumbre con la muerte que lleva. ¡Ay Federico García! ¡No ve una emperatriz! Hablar de Ofelia Gilmain es aplicar con rigor y justicia los calificativos usuales en estos casos, como los de primera actriz, gran dama de los escenarios o dueña y señora indiscutible de la escena. Recordamos algunas, sólo algunas de sus actuaciones memorables y grandes éxitos en obras como Las Mosedades del Cid, Medea, Isabel II de Inglaterra y claro, La Celestina, personaje inmortal de Fernando de Rojas, del que Ofelia Gilmain ha hecho toda una creación. Una blanda mujer. Por su trabajo en los escenarios, Ofelia Gilmain ha recibido diversos y numerosos premios y reconocimientos y es sin duda una de las grandes actrices de habla hispana. Lo primero que se me ocurre es que, por lo que veo, se pone uno mejor con la edad, ¿no? Ricardo, con la edad se pone mejor todo. Lo mejor de este aniversario es que no son tres años sólo de programa, sino de gran relación, de gran amistad y de toda esta continuidad maravillosa que ha tenido tu programa, que has mejorado notablemente. A mí siempre me pareció espléndido, pero sobre todo el afianzar estas relaciones, esta amistad y este cariño que yo personalmente te tengo y tenemos todos los que colaboramos contigo. Muchas gracias, Ofelia, pero yo quiero que me hables de ti. ¿Qué ha pasado con... No, perdóname. Yo he venido aquí a hablar de este programa, de ti y de todos los queridos amigos maravillosos, escritores y colaboradores que tienes. Así ha sido siempre de sumisa, a todo lo que uno lee. No, yo creo que al contrario, puede ser un gran grado de soberbia, ¿no? Nos referíamos hace un momento a tu carácter, Ofelia. ¿Qué tanto de este carácter, de este temple? Hablaba yo de que no eres obviamente una mujer sumisa, dosis, siempre es bellamente imponente tu presencia. ¿Qué tanto, qué dosis de Ofelia en cada personaje? Bueno, si te llorarías, si te dijera la verdad de mí, llorarías. Entonces, no sé, soy muy débil, muy tonta, muy sentimental, tirando a cursi, como decía Jardía Troncilla. No vale la pena hablar de mí, y no es falsa modestia. Soy una mujer que lucha, que tiene y conserva sus amistades, que adora a sus amigos y a sus hijos y a sus relaciones humanas, que ama el teatro cada día más, que no entiendo que se pueda no amar la profesión que se tiene. Me encanta estar delante de una cámara, me encanta salir a un escenario, me encanta recibir un libreto, y esto va a más también, como tu programa. Pero esa resistencia a hablar de estas cosas íntimas, ¿por qué es? ¿Por el recuerdo de los que se fueron, tal vez, o por el recuerdo de aquellos años, tal vez? Mira, en una vida larga... ¿Sabes a qué me refiero? Bueno, Ricardo, en una vida larga, tan larga como la mía ya, ya se ha vivido de todo. Pero hay gente que con más años que yo no le ha tocado, afortunadamente, vivir todo lo que yo he vivido. Sería muy doloroso, a veces melodramático o trágico, decirte que verdaderamente la tragedia de mi vida, a veces ni siquiera en escena, ni Eurípides la he igualado, ¿no? Eurípides, bueno, pues es maravilloso, pero en carne propia yo he vivido verdaderas tragedias. ¿Cómo cuáles? ¿Por qué? Bueno, pues tú lo sabes, yo llegué aquí, refugiada de España, he pasado una guerra, he perdido a toda una familia, y no quiero ni debo permitir que delante de la cámara de la televisión se me pueda quebrar la voz al hablarte de una abuela muerta y de una hermana torturada y de un hermano caído en el frente. Estas son las cosas que uno sí debe guardar como tus pañuelitos y tus cosas en un rincón para que tus amigos lo vean, pero no lo puedes expresar, no lo puedes decir, porque no es un alarde, tú no vas a presumir de lo malo que te ha pasado en la vida, sino de todo lo bueno, que es todo lo que el teatro y la televisión me ha dado en mi carrera. De eso sí me gusta hablar y parezco fuerte. Pero si yo te hablo de mi intimidad, de lo que he sufrido, de lo que es perder un nieto como un sol, pues no se me hace mono. El público no tiene por qué saber estas tragedias personales de una gente que vive del público. Yo me niego a inspirar lástima en la gente, como no sea en un escenario y escrito por otro señor, no por mí. Qué bello cobijo, pues, qué buena casa, qué hermosa cuna este país ha sido entonces, ¿no? Pues mira, es mi patria, mi auténtica patria. Yo no conozco otra. Y cuando he ido de visita, la he encontrado, te lo decía antes, ¿verdad? Es como ir a la casa del abuelo, sabes que ahí están tus raíces, pero a los diez días me muero por volver aquí, aparte de que mis hijos, mi carrera y todo está hecho aquí. Soy, como una vez dijo un amigo mío, Miguel Sabid, dijo que yo era una mujer española, porque no se puede negar, ¿verdad? Pues soy española, nací en España. Pero indudablemente soy una madre y una actriz mexicana y una ciudadana mexicana. Te preguntaba esto porque, de alguna manera, aunque obviamente eres muy, muy, muy mexicana ya, tienes la vivencia de otras tierras, la vivencia de otros paisajes físicos y humanos. Y esto viene a cuento porque recientemente platicaba yo en el interior de la República, en algún lugar, con diversas personas acerca de la crisis, acerca de lo que estamos viviendo en este momento. Y, de pronto, pues se da uno cuenta que hay un enorme pesimismo. Y yo creo que tal vez tú nos podrías decir algo, si no quieres... No, porque no. A lo mejor es bueno no siempre hablar con la imagen de teatro. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando. ¿Cómo sientes este país que te dio a ti abrigo? Yo, justamente, por tener una formación política y haberme criado y desarrollado y desenrollado en México y en España durante una guerra. Y ser víctima de todo eso. Yo no puedo ser, a lo mejor, un punto de referencia para nadie y probablemente critiquen mucho mis palabras, pero a mí se me hace un juego de niños, la crisis. Creo que con un poco de interés, yo sí creo que todo es posible en la paz. Que lo único que hay que evitar es la violencia. Y que la crisis, hay mucha gente que la está pasando desde que ha nacido. Y sigue en crisis. Entonces, a los que nos ha tocado ahora que podemos comprar zapatos y tortillas, nos está doliendo demasiado, me parece que trabajar un poco más para ganar un poco más y pagar un poco más, pues no es tan grave. Es grave en cuanto a los gobiernos, en cuanto a la política internacional o nacional, a nivel de divisas que yo no entiendo. Pero yo creo que el pueblo, la gente que vivimos en el país, que es el que nos importa definitivamente, debemos todavía dar gracias de que puedes ir a una tienda y quejarte, pero comprarlo. Lo que debemos de pensar es en los que no lo pueden comprar, pero no en la crisis, antes de la crisis. La desigualdad y la injusticia existen desde antes de la crisis. Y yo creo que con un poco de buen humor y de buena fe, pues podíamos salir mucho más adelante y ayudar un poco al gobierno en esto. Y que conste que no recibo ningún mensaje ni beneficio en esto. Pero he pasado una guerra y sé que ahí si no había nada, de repente unos aviones echaban pastillas de chocolate. Y era todo lo que comías. Hay que evitar a toda costa esto y tratar de lo que tenemos nos dure más. Imagínate lo que pensarán los políticos de todo esto que te estoy diciendo. Verdaderamente eres un imbécil, ¿no? Pero no me asombra ni me aterra la crisis. Me aterra por todas las cosas que voy viendo, por el terror injustificado que se provoca. De tal suerte que es insoslayable hablar de la crisis. Cuando hablas de este país en este momento tienes que hablar de la crisis, pero lo que es muy discutible entonces sería el tono o los términos en que nos referimos a la crisis. Y en este entorno, en este escenario de crisis, ¿dónde está la escena? Pues la escena está siempre... Porque no es una actividad productiva, es decir, no es indispensable ir al teatro, no es indispensable, no hablo solamente del teatro, sino de cierto tipo de cine o manifestaciones culturales. No, la crisis, la gente sigue yendo al teatro. Es decir, en menor cantidad, se tiene que acostumbrar también, hay nuevas tarifas, y nosotros también formamos parte de este país, los actores. Pero tú, por ejemplo, ¿la verdad justificarías el que un día te encuentres la sala a la mitad? Porque la gente no va a causa de la crisis. Pues naturalmente todo se abrocha en el cinturón. También nosotros nos tendríamos que ajustar. Nos lo estamos ajustando, de hecho, porque los sueldos nuestros no han subido para nada. Nosotros, desde que empezó, hace mucho, hace mucho, desde la primera devaluación y desde que todo empezó a subir, vaya, no llegando a esta gran devaluación, a esta crisis, tenemos los mismos sueldos. Es muy raro que nos los suban. Yo vivo con el mismo sueldo de antes de la crisis. Así que si ves la sala a la mitad, todavía das gracias de que te paguen un sueldo y de que vayas a gente. Cuanto menos van, yo siempre me ha pasado con crisis y sin ella, que cuando más vacía está la sala, más ternura y más afición me da por tenerlos contentos. Me dan más ganas de agradecérselo. Y de que no sienta que con razón estaba vacía la sala, sino que salga y diga, pero ¿por qué no vendrán si está estupendo? Entonces, claro, lo importante sería que los teatros estuvieran llenos. Porque los teatros, sobre todo el tipo de teatro que yo hago, sí son una tribuna. Y yo creo que cualquier escenario es una tribuna. En cualquier escenario de México y del mundo se está manifestando una forma de vivir de un país. Es indiscutible. Es un termómetro de la cultura y de la manera de vivir de un país. Cualquier clase de género, ¿verdad? ¿De qué se alimenta una mujer tan vital como Ofelia Guilmaine para salir todos los días a escena con ese empuje, con ese entusiasmo, con ese profesionalismo? ¿Cuáles son los dos alimentos de Ofelia? Me alimento porque todos los días doy gracias a Dios de tener esta familia que tengo, estos amigos maravillosos en los que te incluyo. Y este misterio que hace que siga encima de un escenario y la gente le interese ir a verme y tenga compañeros que me admiren y me respeten. Y me alimento justamente de eso, de estar vigente y de poder todavía gritar y llorar y reírme en un escenario. Muchas gracias, Ofelia Guilmaine. Bueno, ella seguirá estando, como ustedes lo saben, formando parte de nuestro elenco de actores para gente grande. Seguirá la presencia de Ofelia Guilmaine, pero pues dentro de otros tres años también volvemos a hacer otra entrevista. Por favor, me incluyes, ¿no? Sí. Hay quien me dice, no hagas tantos planes a tu edad, pero yo sí espero que me incluyas en el próximo aniversario. Y mientras tanto seguiremos todos aplaudiendo, ahora por lo pronto en La Celestina y cada semana también con algo bellísimo que es Lorca, que te quiero Lorca. Y en cualquier lugar donde aparezca el nombre de Ofelia Guilmaine, que es garantía de profesionalismo, de trabajo, de interés en un escenario. ¿Me dejas terminar yo la entrevista? Sí. He venido a felicitarte por los tres años. Me enorgullece enormemente haber sido un poco madrina de este programa. Te quiero dar un beso a ti y a todos. Muchas gracias. Y luego, entonces, di de una vez que en unos instantes continuamos, dilo tú. En unos instantes continuamos. No se vayan, vamos a un corte de estación. De estación, se dice. Gracias. Muy bien. Gracias, Ofelia.